Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Cuando enamorado iba por tu casa yo te vi que estabas con otro querer yo perdí el sentido al verme engañado yo que había confiado en tu prócer yo perdí el sentido al verme engañado yo que había confiado en tu prócer Baúl de los Recuerdos Vaúl de los Recuerdos